Fue ayer, yo, siete y media de la mañana, me fui a castrar cuatro perritas. Bueno, mi pareja se fue con el vehículo, ¿viste? Que hacemos traslados, a trasladar un perrito. Y cuando él vino a las nueve, se encontró que estaba toda la casa revuelta, la habitación sobre todo, y nos faltaba toda la plata. Solamente la plata, pero bueno, en la plata estaban los doce mil pesos de Mascotandil, que justamente eso estaba, porque acá no va a venir más, vamos a ver a dónde vamos a hablar con el cobrador. Estaba todo el ingreso del tema de los socios de Mascotandil, más habíamos juntado de rifas, que siempre organizamos eventos, y de hecho hoy íbamos a comprar, siempre compramos 20 bolsas fijas y entregamos un poquito en cada veterinaria. También me robaron plata mía, que yo tenía, ahorros míos, y una cantidad aproximada de 21 mil pesos. Ahí está. A ver, ¿revolvieron todo o fueron a lugares puntuales? No, en realidad yo también, la plata, por ejemplo, de los socios la tenía un poco a la vista, pero revolvieron todo, todo. Dieron vuelta los cajones, revolvieron todo y dejaron todo dado vuelta. ¿Cómo ingresaron? ¿Patearon la puerta? No, no, no. Patearon una ventana e ingresaron por la ventana. También los vecinos vieron dos personas golpeando la puerta, dos hombres de campera, no me pudo dar más datos. No pudo aportar más datos. No, pero yo no sé, yo tengo muchos perros, obvio, y yo no sé si justamente al golpear mis perros han ido para allá y aprovecharon a entrar por otro lado, no lo entiendo porque realmente son perros malos. Bueno, también tengo perros recontra buenos que, bueno, por suerte... ¿Estaron encerrados? No, no, no. Cuando mi pareja entró estaban todos sueltos, asustados, nerviosos, pero estaban todos, que eso es lo más importante, por supuesto. ¿Mariana Cámara cerca, en alguna esquina, por acá? Tengo que averiguar, tengo que averiguar porque sé que por ahí en Saavedra hay cámaras fijas, así que voy a averiguar, las voy a pedir. Bueno, nada, de cualquier manera ahora ya me voy a asegurar de que esto no vuelva a pasar, por supuesto vamos a estar mucho más atentos. La realidad es como yo le decía al chico de la radio ayer, yo no tengo nada para que me roben, o sea, soy, no voy a poner mal, pero soy una persona re normal, que no tengo realmente ni gran sueldo ni tampoco me doy la gran vida, estoy llena de perros, la gente me conoce, ayudo en todo lo que puedo y es una ironía, realmente es una ironía que la colaboración de la gente, porque realmente... Con lo que cuesta seguramente, recaudar fondos. Exacto, cuando estás pensando, recaudar, conseguir alimento, vos pensás, tenemos más de 50 perros, que esos 50 perros yo no les puedo decir, ay chicos, nos robaron, hoy no comen, tienen que comer igual, nada, la plata mía, yo por suerte mis papás, y bueno, cuento con mi pareja y mi familia que son unos genios y me ayudan, pero bueno, el tema de que... Y también de los socios de Mascotandil también. Sí, sí, la gente, la verdad que de ayer a hoy se comunicó mucha gente, mucha gente se ofreció a ayudarnos con el alimento, que es lo que más pedimos, los veterinarios obviamente entienden que si este mes no se colabora, es por esto que pasó, pero bueno, sí a la gente pedirle que nos ayude con alimento, eso es fundamental, es fundamental y bueno, por lo pronto, nada, yo ahora estoy averiguando, voy a poner alarma, me voy a asegurar de que no vuelva a pasar y todo lo que sea ayuda económica de dinero, acá tampoco la voy a recibir.